muñeca llamante ruby bueno me puse este vestido largo de pura seda como ven de versace vean este es de versace se mira muy muy hermoso muy elegante traigo la carterita de este de givinchi y este vestido se ve muy elegante porque tiene puta lleno de cristales como ven es de versace de pura seda entonces se ve muy elegante muy bonito me iba a poner un vestido largo muy hermoso de philly plane pero adopte por ponerme este de versace vean qué elegante se mira bueno hoy si me quise maquillar un poco me puse un poco de maquillaje de tom for lo que es la pura la pura base la pura cremita recuerden que yo no me maquillo mucho hoy si me puse pestañas me pinte un poco de labios pero muy muy suavecito porque la verdad lo voy a hacer honestamente ya ni me quiero poner nada nada de maquillaje porque siempre me dicen que me miro muchísimo mejor con cero maquillaje y no pestañas así es que ya ni quiero ponerme nada pero bueno dije hoy me quiero poner pestañas por lo menos porque si me siento media pelona sin pestañas entonces pues me puse algo muy suavecito como ven yo no soy experta en el maquillaje nunca lo he sido la verdad porque yo nunca me maquillo yo siempre soy una mujer que siempre anda a lo natural y sin filtros aunque no lo crean entonces traigo este hermoso vestido como ven de versace de puros cristales se ve espectacularmente muy elegante muy hermoso y bueno seguimos este entonces traigo los guantes a mí me faltan las joyas no me las he puesto que es lo que me acordé si no las dejo bueno me faltan las joyas no llevo nada aquí no llevo absolutamente nada porque ya el vestido en sí tiene bastantes cristales todo baño en cristales y pues ya sería como recargarlo demasiado entonces yo creo que así voy totalmente bien sólo me falta pues obvio mis manos mis anillos y mi reloj es todo pero creo que hoy si me miro muy bonita y a seguir festejando pues los cumpleaños de ninel que vamos a ir aquí a cenar a un restaurante muy elegante que ya está allí varias veces se llama se la vi la comida está muy rica en la vista está impresionantemente hermosa para tomar vídeos fotografías y todo tiene visas por todas partes ese lugar tan muy bonito ahora se los recomiendo se la vi se llama es muy buena la comida y sobre todo la vista que tiene para las fotografías y vídeos olvídense en esta espectacular bueno yo lista 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 no sé si quedarme con este vestido me pongo philip plane un verde que tengo bueno ya ahora sí ya lista traigo mis dos guantes se ven muy elegante me encantan los guantes porque los guantes obvio que te dan una elegancia muy muy bonita y bueno vean creo que me miro bellísima con esta ropa me encanta me encanta la ropa de versace más este tipo que trae toda llena de cristales amo amo los cristales eso sí es a lo que me encanta porque se ve muy elegante vean qué bonita wow 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 qué belleza bueno esa noche bailamos exagerado venimos cansadas no hemos descansado desde ayer bueno yo creo que la voz se nos está yendo ya tanto gritar pero vean qué hermosa nos miramos bien así bien empoderadas como debe de ser ahora sí a dormir a descansar porque mañana es otro día y también vamos a seguir el pedo déjenle yo que apenas llegué aquí van a ser las 2 de la mañana y aunque no lo crean desde las 5 de la mañana traigo mi cinturilla puesta apenas me la voy a quitar la cinturilla es muy cómoda por es que la traigo todo el día por eso lo aguanto así es que apenas me la voy a quitar mi cinturilla vean elegante figura siempre va conmigo a todas partes donde voy y a donde quiera que yo ando elegante figura a mí si me puede olvidar mi ropa maquillajes joyas carteras lo que ustedes quieran pero mis cinturillas esas nunca las puedo olvidar jamás en la vida es lo primero que yo cargo porque yo no puedo salir sin mi cinturilla esa la traigo todos los días todo el año y todo el día totalmente las 2 de la mañana y apenas me la voy a quitar vean qué cinturilla de chiquita todo me queda flojo bueno primero ayer celebrando felices contentas no 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 es que la fiesta estuvo la rumba estuvo buenísima la mera verdad celebrando el cumpleaños de miel conde y todo pero qué tal el día de hoy uno amanece ay no vienes desvelado sin ganas de nada no 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 una cosa fuera de serie si me acosté súper noche como eso a las 4 y me de la mañana y la verdad estoy súper desvelada para no creer y levantarme la verdad pero para mí es muy importante el desayuno recuerden desayuno es muy importante y sobre todo comer algo nutritivo pero amanece cansada desvelada no 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 ahora sí como se ha dicho a descansar el día de hoy para recuperarlo para recuperarme en la noche en la noche volvemos a festejar el cumpleaños de Miguel Conde otra vez así es que tengo que recuperar un poco para tener filas al grado imagínense no podemos tener filas el señor yo no puedo comer no puedo comer ya el señor rascándose los pies se lo tiene los pies llenos de tierra con callos rasque si rasque se los pies y luego se come y se come la comida y yo no puedo ver eso en un restaurante no puedo por favor no lo hagan nunca se rasquen los pies en un restaurante por favor se los pido y tampoco hasta que la comida con la mano se piquen las muelas porque es un asco la verdad yo no puedo comer si yo veo algo así que se rasca los pies que se pican los dientes que se sacan los mocos o sea que es esto que es esto que es esto la verdad que hasta la verdad les digo una honestamente nunca hagan en un restaurante de subir los pies a la silla rascarse los pies y luego comer o sacarse los mocos o picarse los dientes sacarse la comida frente de uno porque yo a lo menos me dan muchas náuseas me dan ganas de vomitar ya no puedo comer y si me ha tocado mucha gente que se suena a los mocos en la mesa hoy españoles en el baño perdón o que se sacan la comida con un palillo frente de uno o se meten el dedo peor a la boca o sea no hagan eso vayan al baño suenes en las narices sea que sea la comida del baño pero no en frente de toda la gente porque ese es de verdad que está muy mal se ve asqueroso yo lo menos de algo así y yo no quiero comer yo me quiero vomitar no puedo comer si veo que alguien hace ese tipo de cosas no lo hagan se ve que lo peor por favor